Te ha pasado que vas a encender tu auto y el motor no enciende y si tienes un sonido como este Pues posiblemente tu falla sea esta piecita que nosotros conocemos como Bendix de arranque Y ya te voy a explicar como funciona y cual es su falla, vamos Todos estos que ves acá son Bendix, nosotros los conocemos como Bendix Déjame en los comentarios tu como los conoces, también he visto que los llaman como impulsores de arranque Te voy a explicar bien el funcionamiento En el motor de combustión se requiere un factor externo que le dé movimiento de giro al motor para poder iniciar su ciclo de combustión Los primeros modelos de vehículos de combustión interna se les daba movimiento directamente desde el volante con la mano Más adelante vinieron unos modelos que incluían una manivela para poder dar movimiento directamente con la mano Incluso existían modelos donde se usaba una mecha muy artesanal para poder darle emisión al motor Y para que se acaben de asombrar existían modelos que prendían con pólvora, es decir con un tiro muy similar o igual al de una escopeta Hasta que llegó el motor de arranque, un dispositivo eléctrico que genera movimiento transmitiendo la energía y dándole movimiento al motor para iniciar el ciclo Este dispositivo ha perdurado por los años como el más práctico y el más eficiente de nuestros motores de combustión El motor de arranque solo funciona como un apoyo en el inicio del ciclo, es decir solo funciona cada que damos start o arranque a nuestro motor Ya después el motor de combustión continúa por sí solo El motor de arranque se compone de varias piezas pero una de las que más sufre es esto que tengo acá, es un bendix El trabajo de esta pieza es el engranaje, desengranaje del motor de arranque con la cremallera del volante de nuestro motor Existen diferentes modelos, diferentes tamaños según el modelo del vehículo Esto es una pieza que tiene que ser de altísima calidad porque está sometida a bastante fricción, bajo poca lubricación Y eso hace que se convierta un poco frecuente su recambio Cuando esta pieza se daña vamos a escuchar el sonido del arranque pero no va a transmitir la energía del arranque a nuestro motor Por ende prácticamente la energía o la fuerza se va a ir en vacío No se te olvide que en Correcaminos tenemos la línea completa de veis o impulsores para vehículos livianos, semipesados y pesados Por acá les dejo mi número de contacto para que hagan sus cotizaciones